El 1 a 0 a los 7 minutos con gol de Sierra. Va a venir el empate de Estudiantes. Ahí está la jugada. Un toque al centro del área, manotea Bocio, pegan el palo, no llega. Y ahí está el gol de los chilenos. Acá mano a mano Ferga con el arquero. Y el empate de los pinchas. Seguía Estudiantes luchando en la ciudad de las Diagonales. Y el gol de Palermo. 2 a 1. A los 5 minutos del segundo tiempo. Miren ustedes esta jugada. La mala suerte de Zapata, el jugador de Estudiantes. Se tira Bocio. Zapata la toca y gol en contra. Ahí está el empate. Ahora a los 18. Espina, que fue el mejor jugador de la cancha. La toca también al medio para Vergara. Y la pelota de allí. A la derecha el arquero. Y el 3 a 2. Y el último tanto. El autor Tapia. Y así los chilenos se llevaron la victoria en la ciudad de las Diagonales. Por 4 a 2. Y muy difícil entonces para estudiantes que tienen que definir. Uno de los chilenos.